Y para intensidad, vean a esta pareja, enfundados en la piel del rebaño, brotándoles miel por los poros, hasta que llegó el gol de Pumas. Pero todo dio un vuelco a raíz de la falla de Alexis Vega. Este joven jamás pensó que el haber tomado de la cerveza de su doncella sería el inicio de una noche para el olvido. No quiero, gracias. Me la quitaste. Me la quitaste. No quiero, ¿quién me entiende? No quiero, me la quitaste. El caballero insistía en darle el elixir que ocasionó el conflicto. Ya, ya. Ay, su madre, su madre. Es lo mismo, ¿no? Ya. Es lo mismo, toda la vida. ¿O sea, si te vas a aportar? Esas m****as conmigo no van. Por favor, por favor. Conmigo no van esas m****as. Al no entender de razones, ella amenazó compartir. Y esto, al parecer, no era la primera vez que ocurría. Ya no me estén diciendo que voy a tomar porque me voy, ¿eh? Como en el clásico. La rabia que invadía a la dama la hizo caer en la tentación y el mensaje para el pocho Guzmán fue directo y sin censura. ¡Al de un hijo, pocho! La reacción del varón fue como sentir una daga penetrándole el corazón, partiéndole el alma. El soldado había caído. ¿Estás enojado? Este gladiador del amor se limitó a responder. Eso sí, miraba con atención los textos que su musa mandaba para después, percatarnos de que se llamaba Sol, al ver arrepentido la marca que llevaría de por vida en su extremidad. Al final, los dos entendieron que solo se vive una vez y que un penal errado por Alexis no les iba a amargar su apasionado romance. Sí, todo esto gracias a Alexis Vega.